La arena de lucha libre Hoy, contra Sofie Ya, Germán, ya Ah, bueno, será para hacerlo divertido En esta esquina, Doña Magda y Doña Lorena En esta otra, Sofie Buenos días Invocamos a esta junta porque sabemos Que Sofie está a punto de traer su mudanza Y creemos necesario recordarle El reglamento interno de mudanzas de este edificio ¿Hay un reglamento? ¿Cuál reglamento? ¿Cuál reglamento, Doña Magda? El que acabamos de redactar ¿Verdad, Maggi? Así es, Lore O sea, se lo acaban de sacar de la manga Este reglamento es de carácter impelable Inapelable, platita Adelante, Lore Gracias, Mikey Número uno Todas las mudanzas deberán hacerse en horarios que no afecten a los vecinos Sobre todo en los horarios de trabajo y concentración de mi pancho Tienes todo el día para hacer tu mudanza, Sofie ¿Ya vas a empezar, Pedrito? ¿Quieres unos moquetazos o qué? No, no, no Es que también Se ponen de pechito, don Frankie Número dos Queda prohibido estacionar el camión de mudanzas en mi lugar de estacionamiento O sea, en donde quieras, Sofie Menos en donde veas una escoba estacionada, que es el coche de doña Magda Es que también se pone de pechito, doña Magda Número tres Esa me toca a mí Te tocaba El edificio no se hace responsable por objetos perdidos durante la mudanza O sea, aguas Porque aquí en el edificio son bien muñas, mi Sofie Es que también se pone de pechito, doña Magda Número cuatro Todo el cartón de las cajas que se utiliza en la mudanza Deberá ser doblado, amarrado y depositado en los contenedores Para que podamos venderlo por kilo ¿Tú me dijiste, Platín? Ya está avisada, ¿eh? Desconéctate, Arturo Ah, sí, sí Ay, solo espero no causarles muchos problemas con mi mudanza Oye, flaquita No le dijimos que nos guarde el periódico de la mudanza Este también lo pagan muy bien por kilo Ya los oí, don Arturo Quédese tranquilo que se los guardo Nada más no los vayan a mojar como siempre para que pesen más No te desconectaste, Arturo Mira, mi amor Estos aceites esenciales que compré Con esto nuestra casa va a oler delicioso Mira, le puse este de maderas del bosque Y lo acabo de combinar con trufa negra de Madagascar A ver qué rico huele Mira, me le pongo En verde Ahí, a ver Chécate Sí, huele delicioso Mira, a ver Huele como a madera Madera, ¿qué más? Como si fuera Como si fuera ¿Carbón? El dolor viene del departamento de Doña Magda A ver Ahorita me va a escuchar Sí Ya dime ¡Doña Magda! ¡Doña Magda! Sí, no, por supuesto ¡Doña Magda! Hola, Alejandra ¿Está tu mami? ¡Magnalena! Le ha hablado un pelón Me dijo pelón Ay, tranquilo, mi amor ¿Quién es el peloncito más bonito? ¿Quién es el peloncito más bonito? Ay, cómo te lo hicimos Por Dios, Luis ¿Ahora qué quiere? No se cansa de dar lata ¿Prendieron un asador Dentro del departamento? Sí Y no está invitado a mi carne Carne asada No, no lo digo para que me invite a su carne asada Está usted llenando de humo el edificio ¡Apesta a carbón! Sí Es mi departamento Y hago lo que se me dé la gana No, no, no Para empezar Este departamento no es de usted Es de Luis ¿Usted también, Silvia? De verdad No se puede empalar Una conversación con ustedes Entablar, flaquita Entablar No, oiga Ya me dejó afuera Flaquita Ábreme, por favor Soy yo Ábreme Flaquita Ya está El humo y el olor Se está metiendo a mi departamento Y nos está afectando La parte de la garganta Y nos está pesando Ya me tiene Ya está medio hambre Que no puede ser Se sigue metiendo el olor Ay, ya, Luis Tranquilízate Además no huele tan mal, ¿eh? Huele como a Como a carnita asada Si hubiera querido que mi casa Oliera a carnita asada Hubiera comprado Esencias Con olor a carnita asada Pero ¿sabes qué? Ya sé qué voy a hacer ¿Qué vas a hacer, Luis? Mi extinguidor Ahora sí van a ver Luis, no, no No, ahorita vas a ver ¿Qué vas a hacer? Ahorita vas a ver ¿Qué pasó, Luis? ¿Y el extinguidor? Les dejé mi extinguidor Por si lo necesitaban Si es que no tenían Ah, y les voy a llevar Unas cebollitas Porque tampoco tienen ¿Pero es qué pasó? Gracias, mi amor Hola Pues ya, listo Creo que con esto Ya se fue Ese olor asqueroso A carne asada ¿Ivo a la cena? Este sí ¿Qué pediste? Este... Ay, no, no, no Mejor no te digo Porque te vas a enojar ¿Por qué me voy a enojar? Pues porque te conozco Y porque sé que te vas a enojar No, no, no Te prometo que no Pues es que, Luis Con el olor de los López Pérez Pues se me antojó Una carnita asada La carne asada La carne asada La carne asada